¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a mi canal! Soy Lyra y hoy os traigo un nuevo episodio de Pokémon Ranger Sombras de Almia. Bueno, estamos en Erbia y estamos buscando las lágrimas de los príncipes, ¿vale? Bueno, sí, una piedra, estamos buscando una piedra que también neutraliza el poder de tal. Entonces, bueno, vamos a ver si hablamos con el Patriarca, yo qué sé. A nuestro Mine Jr. le ha dado por girar como una peonza. Quizá vea a los Rangers de Pokémon como héroes, que sí. Vamos a ver. A ver, me dijeron que hablara con una señora. Un colgante, pero con esta ya hablé, no sé. Vale, un cuento de hadas, no sé qué. Que vivía en el interior del volcán, vale. Todos se vieron obligados a desechar la idea. Vale, vamos a ver. Aquí es. Vale, 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 vale. Es una vieja puerta de hierro. Está cerrada con llave. Pelígono extremo. Prohibida la entrada. Voy a volver a hablar con el Patriarca. A ver si... A ver si me deja la llave. Este no es el Patriarca. Señor Patriarca, porfa, abrame la puerta. Señor... Señor... Ahora. ¿Qué dices de un príncipe cojo? ¿En el lado derecho de la cueva? ¿Que quiere entrar pero está cerrado? ¿Dices que quiere la llave de la puerta? Mmm. Lo que me estás contando no tiene ni pies ni cabeza. Por cierto, ¿quieres ver el lado derecho de la cueva? Puedo abrir la puerta que hay en ese lado. No es molestia ninguna. Los Pokémon de Herbie están en deuda contigo. Ve tirando mientras busco la llave. Nos reuniremos en la entrada del lado derecho de la cueva. Del lado derecho. Flechita hacia la derecha. Eh. Si me sé la derecha y la izquierda, ¿vale? O sea... Vamos a ver. Mi manqués no llega a tal extremo. Aquí estoy. Señor. Ábrame la puerta. Esperando... ¡Ah! Ahí estás, Ranger de Pokémon. Siento haberte hecho esperar. Permíteme que te abra la puerta. Te lo permito, te lo permito. Click, click. Está un poco dificilillo. ¡Ánimo! Si no es esta, la llave debe de ser esta de aquí. ¡Ánimo! ¿Puede que esta llave tan vetusta sea la buena? Venga, ánimo, en serio, va. Ya, ya, por favor. Pues esta tampoco era. Olvídate de la piedra roja esa. Así no tendrás de qué preocuparte. ¡Abuelo! La llave de la puerta está aquí mismo. En el cordel que Mine Jr. lleva al cuello. Esta es. Perdona, Ranger. Esta es la llave buena. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué paciencia! ¡Ahora sí! ¡Ya está abierta! ¡Ten cuidado con las llamaradas! ¡Adiós! La verdad es que no tenía ni idea. La lava está... Caliente, ¿verdad? No, está helada. Mete la mano y ya verás qué divertido. ¡Ay, Dios mío! Erbia. Donde los habitantes reciben una paguita del estado. ¿Qué pasó? ¡Correo de voz! ¡Correo de voz! Al habla Estela. Deja que te dé un consejo. Si estás explorando el volcán de Erbia, captura Pokémon que naden en la lava. ¿Lo has entendido? Pokémon que naden en la lava. Pues bueno, supongo que este Torcoal, porque no hay otra cosa. Aunque no me hace mucha gracia hacer surf por lava. Si te caes en... Venga, ¿qué festival es este Torcoal? Venga, ven aquí. Si te caes en el mar haciendo surf, pues bueno, vale. Pero si te caes en la lava me parece que no te va a hacer mucha gracia, ¿eh? Sí, tiene crucero lava. ¡Qué ilusión! Vamos a cruzar la lava subidos en un Torcoal, que es bastante pequeño y seguramente ni entre en su lomo, pero... ¡Venga! Vivimos al límite, porque sí. ¿Dónde estás, Torcoal? ¡Qué yujú! Un Harry llama por ahí. Blup, 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 blup. Vamos a ver qué hay por aquí. Cueva, volcán. Ay, yo qué sé. Igual es por el otro lado, ¿eh? Agárrate fuerte, lira. Es que por ahí veo un puntito de guardado ya y tal. No sé, que es como de... Ven por aquí, lira. Es por aquí. Y un Raichu para recargar. Sí. Venga, vamos a bajar y si no, pues ya exploraremos por otro lado. Gracias por no dejarme morir. Vale, ahí hay otro Torcoal por si acaso. Ahí hay un Harry ya... Relaja, ¿eh? Vale. Dios, qué mala leche tienen, ¿no? Mojar dos. ¡Ay, qué bien me va este Vaporeon que tengo! Seguramente no sea por aquí o seguramente necesitaría algún Pokémon más adelante. Pero como llevo un Vaporeon desde tiempos inmemoriales, pues bueno. Ya vale bien. Ah, vale. Y ahora lo tengo que destruir. Con destruir dos. Este que tiene... No, este tiene corte. Destruir dos seguro que tiene el Hariyama de por aquí. Si no, es más. Destrucción. Eh, vamos a ver, Hariyama. Nos tranquilizamos un poquito, por favor. A ver, relaja, chaval. No me atrevo. Vale, ya está. Muy bien. Destruir tres. Perfecto. Muy bien. Vamos a destruir ese pedrusco. Que te tranquilices, Beigon. Es que lo sabía. Me cago en su padre. Destruye. Te jodes. Vale. Que te jodas, he dicho. Eh, necesito un Drif Blim. ¿Y de dónde saco yo un Drif Blim ahora? Un Raichu. Vamos a mirar por aquí a ver si hay un Drif Blim. No, vale. Aquí hay Gastrodons para hacerlo de mojar. Lo que he hecho con el Vaporeon. Raichu. Drif Blim. Bonito. ¿Hay algún Drif Blim bonito por aquí? No, solo hay un Hariyama. Y no es bonito. Que te relajes. Pues voy a tener que ir a por un Drif Blim. Jolín, que mala leche tienen los Pokémon aquí, ¿no? Venga, que vamos a tener que cruzar la lava después de todo otra vez. Vale. Muy bien. Uy, casi, casi, casi subo de nivel. A ver, Torcoal. Torcoal, gracias. Vamos a ver. Plop, 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 plop. Chof, 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 chof. Venga. Nadando por la lava, que debe de hacer un fresquito muy agradable. La lava quema, ¿no? Como la otra tonta del culo. Vamos a desembarcar aquí. Gracias, Torcoal. Un Flareon, qué bonito. Y no era por aquí, señores. Eso era para un Flareon. Que, por cierto, lo voy a capturar porque luego igual necesito lo que tenga. Y no lo tengo capturado y tengo que volver aquí. Así que vamos a capturar el Flareon, por si acaso. Si me lo han puesto ahí en bandeja será por algo. Venga, que subo de nivel. Nivel 23, ¿ya? Y vamos a capturar este Flareon de aquí. Míralo. Que me come. Venga, guapo. Vamos. Lanzallamas. Vente conmigo. Míralo como tiraba a fueguito ya. Sin avisar. Yo lo voy a capturar por si acaso. ¿Por qué rango ves? Y no me tocó. Qué tongos más grandes. A ver, Torcoal. Lléveme usted otra vez. En serio, necesito un Drif Blim. Por aquí no puedo bajar. Un Drif Blim no. Un Drif Blon creo que sirve. Ahí voy a echar Million. Gracias. En serio, yo solo necesito un Drif Blon. Que me suba. Bueno, este me subirá. Drif Blon no. Sí, es Drif Blim el que necesito. Sí, sí. Venga, ven pa' mí. En realidad he recargado el capturador pa' nada. Porque era bastante fácil de capturar. Venga. Muy bien. Ya tenemos el Drif Blim. Pues ahora volveremos para atrás. Porque esto... Espera. No, porque por ahí no puedo ir más que nada. Que no quiero saber nada de ti, Charmeleon. Vamos a ver. Relajación, ¿eh? Madre, qué barbaridad. Venga, vente conmigo. Nos hartaremos de capturar Torkoal, ¿eh? Venga. Pues te jorobas, Charmeleon, que no me das. Venga, nos metemos por aquí. Madre mía, cuánto camino para una simple cueva. Vamos por aquí. En serio, tiene que ser horrible tener que navegar así por la lava. Venga, ya baja. Hasta pronto. Que te den. Que te den. Que te sigan dando. Vamos a guardar por si acaso. Que no sabemos lo que nos podemos encontrar ahí arriba. Driftbrim, por favor, súbeme. Vale, para arriba. Muy bien. Gracias y hasta pronto. Ahí hay un Graveler. Del cual paso bastante. Un Raichu, del cual paso bastante. Hola, ¿qué tal? ¿Qué hay? ¿Por qué ha aparecido alguien de los Rangers justo cuando espero a La Habana? ¿Hay interferencias en las transmisiones? Puripú, 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 puripú. Hola, chatots. Chorrocientos chatots. Creo que son cinco. Ah, me raya cuánto hay tantos porque... ¡Ah, se les ha ido todos la amistad! Jolín, tío. Ya verás. Dos horas. ¡Tú ya estás! La madre que os parió. Es que se chocan mucho. Ven aquí, amigo. Ahora sí. Jolines. Qué cansinos. Vale, pesaos. Adiós, puripús. Puripú. No hacía falta que me humillaras. Me voy a chivar a La Habana. Te vas a enterar. Sí, sí, sí. Sim, ¿quién es? Correo de voz. Correo de voz. Al habla Estela. Aquí va otro consejo. Los Pokémon del grupo agua resultan muy útiles en el volcán de Herbia. Seguro que te serán de ayuda, así que deberías capturar algunos. Cambio y corto. Vale, pues vamos a capturar a estos pelipers. Que si me lo están diciendo por algo será. Un circulito que le quedaba. Me podía haber arriesgado. Bueno, da igual. Mojar tres y voy a capturar el otro también por si acaso. ¿Qué más vale tener de sobras que no luego tener que volver para atrás? Y si me ponen dos será por algo. Vamos allá. ¡Vamos! Ahí está. Ven aquí, peliper. Ahí estamos. Vale. Hola, Raichu. Ay, no quiero. Déjame en paz. Shelgon. Bueno, pues nada. Que quiere hacerse amigo mío. Yo que sé. Que me deje en paz, leñe. Bueno, mira. Ahí está. Yo que sé. Si tanto afán tenía por hacerse amigo mío, pues yo me lo llevo, oye. Vale. Uy, tengo muchos. Placa G2. Pues te voy a liberar porque me gusta más mi Wigglytuff. ¿Vale? ¿Algún problema? Si yo te decía yo que no quería saber nada de ti. Vale, peliper, por favor. Por favor, apágame ese fuego y shio de ahí. Eso es. Adiós, peliper. Muchas gracias. Uy, cuidado. Que sí, que sí. Madre mía. Hay leches. Qué susto me ha metido ese Rhyhorn. Bueno, Rhydon. Es imposible apagar esta pared de fuego. A menos que llamemos a los bomberos o capturemos un Pokémon del grupo agua. Hola. El sudor ha echado a perder mi maquillaje. Vamos a retocarnos un poquito. La banana no tiene por qué enterarse. Buenas, ¿qué tal? Estoy de acuerdo. La banana nos perdonaría si supiera que es por una razón tan de peso. ¿Qué haces aquí, ranger? Pues sin cordiar. ¿Algún problema? No deberías haberme visto con estos churretes en la cara. Esto no va a quedar así. Madre mía, lo que hay que ver. Veygon y Shelgon. Atacan los Pokémon de los Pokalux. Relax, ¿eh? Que te relajes. Ah, mierda. Me dio. Qué guarro. Dios, que son un montón. Venga, hombre. Voy por este, que ya casi está. Eso es. Quédate ahí solito. Quédate ahí. Si es que el problema viene porque son un montón y se me cruzan todos. Ay, qué guarro me dio. Tú ya estás. Tú ya estás. Y tú ahora estarás. Tranquilito, ¿eh? ¡Hala! Eso no lo hizo antes. Ya está. Venga. Ánimo. Venga. Rango S, con lo mal que lo hice. Yo esto de los rangos no lo entiendo, ¿eh? Bueno. Hasta luego, Veygon, Shelgon. Mi maquillaje y mi orgullo están hechos, un asco. ¡La Habana! ¡Hay alguien de los Rangers molestando! ¡Te jorobas! Te jorobas. Otro Hariyama. Vamos a ver qué hay por aquí. ¡Blu, blu, 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 blu! ¡Hala! Genial, maravilloso. Tira para adelante. Eh, da igual. ¡Quémate! Eres una Ranger. No hay dolor. Un más cargo. ¡Shh! Relax, ¿eh? Te he dicho que relax. Vale. Necesitamos mojarlo y luego destruirlo. Y ya un puntito de guardado no me iría de más, ¿eh? Vale. Y ahora necesitamos destruir dos, que lo tienen los Ariyama. Bueno, tienen destruir tres. Uf, pero no quiero tener que cruzar esto. Voy a ver si el... Agron que hay por aquí también tiene destruir. Porque estos tendrán que marx. A ver, Agron, ven aquí. Espero que tengas destruir, ¿eh? Relaja, ¿eh? Que te relajes. ¡Madre! Tío, sí que cuesta, ¿no? Venga, ven. Eh, me rompió. Ya está. Arreglado. Uh, pues tiene placaje. No tiene destruir. Pues nada, bueno. Nos lo quedamos por si acaso. Y creo que tengo que volver atrás. A por el... Porque esto es con destruir. Sí. Me. Pues tengo que volver atrás a por el Ariyama. Vale. En realidad no era tan difícil. Pero bueno, cuando me pongo nerviosa ya se sabe lo que pasa. Que no me... Cago en tu padre. A ver. Cabroncete. No me atrevo. Ahí está. Estoy menos de mitad de vida. Así con la tontería. A ver si encuentro un Raichu por ahí. ¿Veis? Y este que no lo he hecho tan mal me pone en rango B. Bueno, en fin. A su bola. A su bola. Mierda. Bueno, ya verás como me matan. Por hacer el indio. Ariyama, por favor. Y creo que ahora necesito un Torcoal. Venga. Ahora necesito un Torcoal. Para hacer surf por la lava. Venga. ¿No ibas a atacar? ¿Ya se le pasará la tontería? Ya está. A ver si me da más puntos de experiencia y subo de nivel y entonces me curo. Buf, pero aún queda, ¿eh? Mejor busco un Raichu. Vale, vamos por aquí. Torcoal, ven conmigo. Vale. Me cruza hasta aquí. Placaje 4. Menos mal que capture el Agron. Ahí hay un Raichu. Voy a por él ahora. Ah, vale. Se ha desplazado. Aquí necesitamos un Drif Blimp. Ven, Raichu. Ven aquí que tú me haces falta, ¿eh? Ven, míralo cómo iba a atacar ya. Tío, en serio. Quiero salir de aquí. Rango A. Venga, por favor, cúrame. Cúrame. ¿Quieres que Raichu recargue a tu capturador? Sí, por favor. Muy bien. Otra vez a repetir, porque no sé dónde cuernos está el Drif Blimp. En serio, ¿dónde estará el Drif Blimp? No me acuerdo. Es que además no recuerdo haberlo visto. Venga. Para ir para allá es más fácil que para volver. No sé. O me resulta más fácil. Aquí estaba el Hariyama. Y no sé, tío. No sé dónde está el Drif Blimp. Aquí hay un Graveler. Ahí estaban los Pelipper. Tiene que haber un Drif Blimp por alguna parte. Que sí, amigo. Que sí. Jolín. Es que se maneja todo mal. ¿Dónde diablos hay un Drif Blimp? Pues no lo sé. Pero vamos. Es que tiene que ser antes de aquí. Porque. Porque sí. Porque si no es que para abajo yo me vuelvo a tirar. Aquí están los Pelipper. Nada más. Aquí están los Pelipper. Aquí está Raichu. Y ahí hay un Graveler. Nada más. Aquí hay un Shelgon. Aquí hay un Vagon. Aquí hay otro Vagon. Ahí hay un Raidon. Que sí, que sí, amigo. Que sí. Os quitáis. Gracias. Aquí hay un Hariyama y nada más, ¿no? No, ahí no hay nada más que un Hariyama. Joder, tío. Siempre me dan. No se quita el maldito fuego. Torkoal. Más cargo. Más cargo. Agron. Me encanta que no me deje avanzar esto. A ver, vamos a ver. Porque es que tiene que haber algún Drif Blimp por alguna parte. Ya lo siento tardar, pero no lo encuentro No da tiempo Venga, asqueroso Vale Madre mía, yo que sé dónde está Vale El torcoal, con el torcoal tenemos que meternos aquí Ah, mira, no estará por aquí No, no está por aquí Yo que sé, podría estar por aquí volando Ahí hay otro torcoal, nada más Ahí está el dribbling, madre mía Y mira la vuelta que he dado a lo tonto Ay, qué tontuna En fin, perdón Por el retraso, épico No me ha dado de milagro, pero bueno No me ha dado porque no ha querido En serio, perdón, eh, que no lo había visto Estar tenía que estar, pero no lo vi La otra vez Bueno, no pasa nada, va Una vueltita de más Vale Dribbling, súbeme ¿Me subes? Gracias Sí, súbeme Ahí estamos Vale, chicos Y aquí hay un puntito de guardado Así que vamos a dejar por aquí el capítulo de hoy Que llevamos un montón de rato Espero que os haya gustado mucho el vídeo Si es así, dadle a like Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Mira que te está empezando a hacer venganza Y te va a meter un castañazo del copón A ver Puño drenaje Ua, muy bien Bueno, crítico y todo Vale, sí Está imbuido de las hacks de Silcret Está muy bien No, no, no